Llego a la casa y me encuentro a mi abuela, me encuentro a mi abuela con este compañerito. Qué lindo, qué lindo tener un compañero así en la sijín. Qué lindo. Abuela, abuela, ¿no le da pena a usted? Tres días que el abuelo lo enteramos, tres días. Y mire usted, hermano, hermano, ¿por qué no se larga? Abuela, lárguese, ¿qué espera, que yo me vaya para que se quede con mi abuela? Es mi abuela, lárguese, hoy, otro, compañero, ahora qué, todos mis compañeros con mi abuela, Abuela, diga algo, diga algo, abuela, mire, 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 tráela, mete la cicla, mete la cicla. No me diga que hay otro. Venga, ya quedó el dedo. Mire, Ricardo, compañero, también. Y ahora, ¿qué voy a hacer con usted ahora? Lárguese, lárguese. ¿Qué esperan? Allá hay otro. ¿Qué? Allá hay otro. Ay, qué belleza. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. No, 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 ahora sí. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Hágame el favor y se me van. Hágame el favor y se me van. Me da pena. Hágame el favor y se me van. No, 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 no. Se me van. Espera que termine de comer. No tiene nada que decir. No va a decir nada. Lárguese usted, lárguese. Voy a llamar a mi mamá. ¿Y ustedes qué, paisanos? ¿Ustedes qué? ¿No les da pena? Hágame el favor y se me largan. Lárguese de mi casa, paisanos. Lárguese de mi casa. ¿Ahora qué? Vivo acá y me tengo que ir yo. ¿O están esperando a que yo me vaya para que queden con mi abuela? Sí. Ay, tiene el descaro de aceptar. Cuatro. Lleva tres días. Va para cuatro mi abuelo que se... Que lo enterra. Y mire, abuela. Y mire. Llame. Llame eso. Llame. Llame a mi tía y dígale. Dígale que lo encontré aquí con cuatro. Con cuatro compañeros. Cuatro compañeros. Llame. 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 Tres días que enterra mi abuelo. No, pero nosotros se lo enterra entre cuatro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué me hace el favor y se me largan? Lárguese. Bien. Buenas.